Hola a todos en internet de norte sur de este oeste mi nombre es Zeta y en esta ocasión voy a jugar con mi amigo Goka a un juego, un modo de juego que está en el Call of Duty Modern Warfare 3 solo en partidas privadas que es un game traído del Call of Duty Black Ops o Blobs como me gusta decirle y bueno espero que les guste porque el Goka hizo trampa y aquí está la evidencia para corroborar todo super águila del desierto no te escondas Goka no te escondas ah ya vi el circulito ya lo vi ya lo vi voy por ti prepárate para morir que tramposo estabas apuntando ay wey que debo lo he puesto ah la fabulosa G18 ya bajaste un nivel wey bajaste un nivel pero si te mate con el cuchillo por qué no me dan a mi el arma que sigue creo que tengo que matarte con el arma para que sea el arma que sigue hay mucho retroceso esta cosa ay por qué se me hace que ahí decía que el enemigo había soltado el arma debe haberla repuntado no algo así decía wey agarré un rango de arma wey agarré un rango de arma wey con la fabulosa G18 que voy a instalar ay wey tu ya traes otra con razón que tramposo por qué nunca tienes micrófono en los momentos buenos wey lo bueno es que tienen mira de punto rojo wey pero pues tu mapa más chiquito no está medio mediano tirándole a grande si te me perdiste ya que te vi ya la tarde voy al arma 4 goka voy al arma 4 hay wey ahhh sabe ahorita que te vea te voy a bajar de arma un rango ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¿Qué traías una Micruci o qué diablos era esa cosa? La fabulosa P90 y su cargador tan amplio ¿Por dónde vas a venir? ¡Ah! ¡Ya tengo la AK! Bueno, se parece a la AK, no sé si este sea la AK ¡Ay, güey! ¡Ay! Acababa de voltear y no estabas ahí ¡Qué tramposo! ¡Se laguea! ¿Por qué chingados se laguea esta cosa, güey? Tenemos cuatro rayitas, güey ¿Ahora dónde me bajo? Ah, por acá Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey ¡Ah! 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 ¡Qué trampa! No, que era aquí, acá de esta cosa Y se murió Y viste que todas las armas por default atraviesan las estructuras Hay un perk para que bajen más, tengan más daño Pero ya, lo que antes era un privilegio Aquí con un perk Ahora ya es por default Es bueno, ¿no? Le da un toque de realismo a las cosas así Te estoy diciendo que atraviesan las estructuras y no haces caso ¡Oh, rayos! ¿Qué diablos era eso? Es una escopeta, ¿no? Sí, ya escuché, está acá Con razón me mataste, estás bien cerquita, así Ah, qué tramposo Ay, te iba a acuchillar Me lleva el diablo Ya te iba a bajar un nivel Que no me vaya con las escopetas Esta es mi ventaja Ah, rayos Por razón me maté Me deja moribundo cuando te arrojas de ahí arriba Ah, ah, bájate un nivel Bájate un nivel Ah Ah, qué tramposo Pero qué tramposo Super headshot no vale Ay, güey Me diste un headshot con la escopeta Ah, qué tramposo otra vez, güey Qué tramposo Ay, 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 apenitas No, pues ya te dieron con lo que te hayas Buu Buu Qué trampa ¿Tú crees? ¿Tú crees que te voy a fregar con una escopeta? Y tú con una... Ay, jodas, universo Sí, ya se va a acabar esto ¿Qué diablos? Tenías que tener esa cochinada No es trampa Quiero un recuento Lo estoy grabando Quiero hacer un recuento Hay varias muertes muy... Sospechosas aquí Ay, 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 ay Pensé que me iba a caer encima esa cosa ¿A poco te dan una... Una stinger para matar ya? No, ya quién mata con este Ah, cabrón Pero quién va a matar con esa cosa Güey Ah, vayos Fue trampa Ya no regresó el de Vámonos al niño Ah, por lo menos la última muerte fue mía La muerte final, aunque perdí Rayos